Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y estamos en un nuevo capítulo de Stardew Valley Mercajoja, Team Mercajoja Y estamos en el episodio número 6 y vamos allá, en el anterior dije que era el episodio número 8 y no era el número 8, era el número 5 Pero bueno, no pasa nada, tengo un montón de series en la cabeza y esas cosillas, un montón de juegos y eso, que me lío, ¿vale? Entonces, empezamos lo que viene siendo el otoño, estuve haciendo oro para poder seguir haciendo el regadío automático, los aspersores Que por cierto, ¿dónde estaban? Aquí abajo, ¿vale? Los teníamos aquí abajo y creo que podemos hacer más, entonces voy a intentar hacer unos cuantos más Ah, bueno, antes que nada, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo lo que viene siendo la serie La verdad que se agradece un montonazo, sé que os mola muchísimo porque Stardew Valley siempre tiene muy buen acogimiento Y la verdad, pues que me alegro un montón que os mole la serie, de verdad Nada, que si eres nuevo y es el primer vídeo mío que ves, pues solo decirte que te puedes suscribir, que es totalmente gratuito Y también le puedes dejar un like y un comentario, que también es totalmente gratuito, ¿vale? Y después si tienes la oportunidad y puedes, además de doblar la capacidad de tomar la libertad, de instalar una incubadora, ¿vale? Vale, te puedes hacer miembro y me ayudarías económicamente, está al mínimo que se puede poner Y la verdad es que sería para el tema de invertir en el canal y poquita cosa más, ¿vale? Sería para hacer sorteos para vosotros, vaya, lo poquito que se gane, pues sería para invertir en el canal Tanto para vosotros como para mí, en plan de juegos y cosas de esas Para comprar juegos para el canal, para seguir trayendo juegos nuevos, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque ya sabéis, pues yo no soy totalmente rico, entonces el dinero hay que sacarlo de algún lado Para poder seguir haciendo lo que vienen siendo los vídeos, ¿vale? Teníamos esto ordenado, que los ordenamos en el episodio anterior Yo creo que ahí está bien Voy a arar todo esto Y ahora nos vemos porque tengo un poquito de trabajito por aquí, la verdad La verdad es que hay trabajo que hacer aquí dentro Así que aro un poquito y cuando esté todo preparado vamos y compramos todas las semillas Que creo que he estado pensando que van a ser todo calabazas, ¿vale? Van a ser todo calabazas Es que estaba pensando, porque no me salía el nombre, pero van a ser todos calabazas Y eso, voy a arar todo esto, que va a ser un poquito lo más aburrido, igual que regarlo Y ahora nos vemos Vamos a comprar la semilla, he hecho el cálculo más o menos Tenemos 24 los apersores, cada uno riega 8 lados 8 huecos, así que 8 por 24 Aunque hay dos huequecillos que no he podido hacerlo bien Pero bueno, se van a quedar así Para la misión del amaranto me da un poco igual Y no me voy a gastar mucho dinero porque, bueno, tenemos 48.000 Hace falta una 192 calabaza Pero voy a comprar una 200, ¿vale? Porque como vamos a hacerlo todo de calabaza Pues la dejo comprada y ya la gastaré en un futuro Todo un poquito menos porque como hay dos huecos serían 190 Pero bueno, no pasa nada Compramos 200 No hemos quedado con 27.000 Creo que íbamos a ahorrar para conseguir lo que viene siendo el invernadero El invernadero ya Entonces nos quedarían unos 10.000 nada más Para poder conseguir lo que viene siendo el invernadero, ¿vale? Tengo que poner más cositas aquí para quemar Como por ejemplo podría ser el hierro Que me he quedado sin hierro por hacer Así que venga, dejamos eso ahí haciéndose Estoy regando Y no sé si ponerle fertilizante Yo creo que sí, que merece la pena Ponerle fertilizante a todo, ¿verdad? Yo creo que lo voy a poner Así que lo voy a sembrar todo Vosotros lo vais a ver a cámara rápida Y creo que os mola Os mola verlo a cámara rápida Mejor que el corte A lo mejor porque así queda como más natural Y lo veis mejor A que se vea como el corte, ¿no? Así que un poco de cámara rápida Y ahora volvemos Ok, está todo regado Y el fallo este es el que quiero arreglar En la siguiente estación, ¿vale? Cuando se quite todo Lo voy a mover uno más para acá Aunque quede el camino un poquito más pegado Pero bueno, ya no van a quedar dos huecos Dejamos un hueco nada más Y podremos aprovechar lo que viene siendo este ladito Y van a quedar muy bien los caminitos por aquí, ¿vale? Porque aquí ya sí que se puede arar Entonces uno más para acá Pues sería por aquí, ¿vale? Por ejemplo Entonces yo creo que va a ser lo suyo Y así pues quitamos el fallo Hay uno que no tiene fertilizante Bueno, nos da un poco igual, ¿sabéis? Tampoco por uno no nos vamos a morir aquí Así que dejamos el fertilizante por aquí Voy a intentar poner Voy a poner oro mismo Aunque oro tengo Nada de oro Tendría que ir a la mina Y ir a farmear Pero bien farmeado, ¿eh? Mañana iremos a A Mercajoja A ver todo lo que podemos Completar Que no creo que sea mucho Pero bueno Lo poquito que se pueda completar Pues lo intentaremos completar Intentaré organizar Y limpiar un poquito más la granja Vamos a dormir No tenemos nada de energía Hemos pasado el día uno de De otoño Y tu hacha de oro está lista Pues iremos a mejorar el hacha de oro Muy bien Tenemos esto también listo Esto también Pues muy bien Tenemos cerveza La cual se le puede dar a Pam, ¿no? Por ejemplo Porque teníamos la misione de De Pam, ¿no? Pam tiene ser la llave calavera Y los calzoncillos del alcalde Terapia Rotular Hace falta un chile Que creo que tenemos por ahí Y poquito más A ver Es que no tenemos materiales Nada Nada de materiales Vamos a poner aquí Hacer esto Pero oro, por ejemplo No tendríamos ni para mejorar La siguiente herramienta Que me gustaría dejarla Mejorándose Así que lo que vamos a hacer Pues eso Vamos a ir A farmear un poco Las cervezas Las voy a dejar ahora mismo Aquí acumuladas Voy a seguir poniendo cerveza a hacer Aunque tampoco Te creas tú Que teníamos para hacer Muchas cervezas ¿Eh? Cogimos poco Pocos de estos ¿Eh? Tampoco No hemos farmeado mucho Pero bueno Y hasta los poquillos Que se puedan hacer Pues sacamos algunas cervecillas Y las dejamos por ahí Tampoco no es El ingreso Que no iban a sacar De pobre Así que No pasa nada Una cosa que tenía ganas Ya de hacer Que era quitar Esta piedra El meteorito Ya de aquí Así que Fuera Me han dado Seis menas De De iridio Muy bien Y ponemos El caminito ese Que faltaba ahí Ya no tenemos hacha Ahora iremos a recogerla Y ya podemos ir Limpiando lo que viene siendo Un poquito la granja ¿Dónde pusimos Lo de los animales Que no No lo he visto? Aquí ¿No? Estaban Estaban aquí Sí Que nos lo habían mejorado Y tengo que ponerle Las vallitas Así que ahora Le vamos a poner las vallitas Para que ya no se vayan Por ahí de paseo De juerga Y ahora lo que tenemos Es A ver si lo digo Tenemos para comprar patos Que yo creo Que me voy a hacer Un corral De gallinas Y otro de patos Así que este va a ser De De gallinas Por ejemplo Vamos a poner ahí A hacer gallinas A lo loco Ya como tenemos La incubadora No hay que comprar Más gallinas Y los patos Igual Una vez que tengamos Un pato Ya Mejoramos el corral Al máximo Y Ya con un pato Ya tenemos patos infinitos Así que Súper Súper bien Quiero ir a construir Otro silo Así que también Vamos a hacer eso Muchas cosas Quiero hacer yo Y poco movimiento Me estoy viendo yo Aquí Así que vamos a ir Tirándole para Para los sitios Ok Tenemos la cinemática Esta Del nuevo tablón Que no me acordaba Que ahora se desbloqueaba Pero si Nos ha aparecido El nuevo tablón Ya sabéis Las misiones Estas Más Difíciles Entre comillas Más complicada Que necesitan Más tiempo Más procesamiento Pues Nos acaba de aparecer ¿Vale? Si no lo sabéis Esto es el nuevo Bueno Nuevo Ya lleva dos años Era lo nuevo De la 1.5 Y eran misiones Pues un poquito Más difícil Las cuales te daban Nuevos objetos Nuevas cositas Para fabricar Y la verdad Es que Era bastante Y son Bastante interesantes Si es la primera vez Que estéis jugando A esta rival Y queréis hacerlas Yo las recomiendo Mucho más Que hacer las misiones De aquí arriba Del tablón De al lado De la tienda de Pierre Porque es así Te dan oro Pero la verdad Estoy deseando ayudar La verdad es que No merece mucho la pena Al principio Si un poquito Para ganar Un poco más de dinero Y sembrar Unas cuantas plantitas más Pero Lo que viene siendo Después No merece tanto la pena Y esta si que te merece La pena Porque te dan objetos Bastante interesantes Te dan fabricaciones Bastante interesantes Las cuales Lo vas a agradecer En un futuro Y te van a facilitar Lo que viene siendo La vida en la granja Tenemos hacha de oro Muy bien Así que ya Podemos poner Nuestro Hachita Aquí A mejorar Bueno Ya la tenemos aquí Esto ya lo podríamos Sortar En lo que viene siendo En la granja Y nos falta La azada Y la guadaña La guadaña Bueno hay que desbloquear Las cositas del centro comunitario Que podríamos ir Ahora mismo Al centro comunitario Pero me quiero pasar Por Robin Así que vamos a ir Para la carpintería Y después pasamos Por el centro Bueno centro comunitario Por Mercajoja Para Para ver Lo que se puede mejorar Vale Voy a dejar esto Haciéndose Voy a dejar más cobre Y tendría que ir A la mina Urgentemente Pero urgente Urgente Porque es que No tengo nada No No tengo nada De De materiales Esto de no tener La habilidad esta De Del doble de menas Se nota un montón Pero un montonazo En lo que viene siendo El farmeo Un montonazo Se nota Así que me voy Me voy para Para Robin A ver lo que Me cuenta Podríamos mejorar El corral Podríamos Hacernos La cuadra Tener el caballo Es interesante Podríamos tener Nuestra primera cabaña Y ya Mejorar Y ya mover Lo que viene siendo Los cofre A las cabañas Y podríamos hacer El silo Que también Nos vendría muy bien Y el establo Pues yo creo Que me voy a hacer Primero la cabaña Y después me voy a hacer Lo del caballo Me voy a hacer Ya la cabaña Aquí Vamos a dejar Esos son Dos huecos Vamos a dejar Uno más Esto lo podría pegar A la casa Creo que lo puedo pegar Espero que sí Pero voy a dejar Más hueco Porque si lo pongo aquí Vale Cabe otra Cabe otra Justo, justo Pegado Vale Entonces Sí Me mola Me mola aquí Vamos a ponerla por aquí Y después pongo otra Justo, justo Pegado Y ya está Y ahora mismo Esas van a ser Mis dos primeras cabañas Dejamos eso Haciéndose Me voy a llegar A Mercajoja Ahora sí que tenemos Hacha Para recoger Un poco de De madera Aunque madera Vamos muy, muy, muy Bien Así que bueno Recogemos un poco De madera Por hacer algo De camino Y nos volvemos Vamos a mirar Mercajoja A ver qué tal A ver lo que podemos comprar La verdad es que vamos a poder comprar Entre nada y cero Porque me he gastado Todo el dinero en sembrar Pero ya sabéis Ese dinero nos van a venir Multiplicado Y en la primera cosecha Vamos a poder comprar Lo que queramos La verdad Yo creo que sí Que vamos a poder comprar Lo que queramos Vamos a ver Si podemos mejorar algo Por esto Que bueno No podemos mejorar nada Por lo que tenemos Así que nada Ni el puente Ni el invernadero Ni nada Así que nos vamos Le he comprado Un dato curioso Le he comprado Es que esto es la costumbre Tener en cuenta Perdonarme Pero es que Tener en cuenta Que yo siempre he hecho El camino Del centro comunitario Y siempre he comprado Las semillas en Pierre Entonces Siempre compro Las semillas en Pierre La verdad Debería de coger Las vagonetas Y irme al Al pueblo Y desde allí Poder ir a Lo que viene siendo Mercajoja Y comprar las semillas allí Porque si estamos Haciendo el camino De Mercajoja Y estoy comprando Las semillas En Pierre La verdad es que No tendría Mucho sentido Voy a dejar La regadera ya aquí Porque ya No la vamos a usar Nunca más Así que Bueno Al principio de temporada La vamos a seguir utilizando Pero poco más ¿Qué hemos dicho Que me hace falta? Farmear Pero como un locazo Pues me voy a ir Un poco A la mina Creo yo ¿No? Aunque Si tuviésemos Mucha piedra Que no la tenemos ¿Verdad? No tenemos Mucha, mucha piedra No A ver que Que caminos tenemos Tenemos 31 caminos Y algo más De De piedra Pero Para hacer el camino Hacia aquí No creo que me merezca Ahora mismo la pena Así que Lo que vamos a hacer Es eso Vámonos a la A la mina E intento farmear Algo de De minerales Para seguir quemando Aquí Porque es que No tenemos nada Ok Hemos subido Un nivel de minería Nivel 8 No sé lo que hemos vendido ¿Qué hemos vendido Para ganar dinero? Hemos vendido Ah bueno Las mayonesas Y hemos vendido El huevo Porque se me ha pasado Hacer la mayonesa La verdad Que soy un poco retrasado En vez de poner Hacer las mayonesas Me he traído el huevo Y lo he vendido Así en productos brutos Sin haberlo procesado Solamente He farmeado La verdad No he hecho nada más Espérate que Hoy hay nueva receta Aquí Así que Vamos a cogerla A ver lo que hay Tortilla Ya sabes cocinar Tortilla Ahora mismo Creo que los días Van a ser un poco Aburridos Porque Sabéis que Ahora mismo Pues Es solo farmear Farmear Y farmear Porque no tenemos Mucho más que hacer Pienso yo ¿No? Voy a poner esto Esto Y nos vamos a llevar esto Y pongo Este Y estos dos Vale Pues ahí Se van a seguir Procesando Lo que viene siendo Los lingotes Esto Lo voy a mover Todo Lo voy a mover Una vez que esté Hecha la primera cabaña Ya lo muevo Y lo dejo Ahí puestecito Bien puesto Le voy a hacer El corral Hoy sí que sí A lo que vienen siendo Los pollos Lo que pasa Que claro Si le hago El corral A los pollos El problema es Que no van a poder salir Para comer Entonces le voy a tener Que estar yo poniendo Todo el rato La comida Entonces no sé si Primero Mejorarle Lo que viene siendo El corral Y después ya Encerrarlos Para no tener Que estar entrando yo A hacerle la comida A ponerle la comida Vaya Entonces yo creo Que va a ser Lo mejor Así que Ahora mismo Lo vamos a dejar suelto Para que ellos sigan Comiendo por aquí Y no me estén gastando Lo que viene siendo Lo de los hilos Que quiero construir Otro hilo más Ya tenemos dos Pero bueno Voy a construir Un tercero Y yo ya creo Que con tres hilos Vamos más que suficiente La cosecha Ahora mismo No hay que mirarla Hemos cosecha Hemos puesto a cosechar Lo que vienen siendo Calabazas Así que Hasta El 14 No hay nada que hacer Por aquí Sabéis Ya están empezando A crecer Hay una Que no tiene fertilizante Ojalá la pueda ver Pero no lo voy a poder ver Pero bueno Ya no se le puede poner Fertilizante Así que Da igual Fail Pero bueno No pasa nada Tampoco por una No nos vamos a morir Y tampoco No nos vamos a hacer Pobres ¿Sabéis? Entonces A ver Que más Es que tengo que seguir Farmeando No tengo más No tengo más que hacer Porque ahora mismo Es lo que me queda Podría hacer Algunas misiones Y resolver Y resolver Algunas cosillas Que lo podría hacer La verdad Pero tampoco Es que sea Lo más Interesante Llévale un De esto A A Marni Y Pam Tiene sed Es que lo único Que puedo hacer Es la de Pam Y la de la terapia De De rótula ¿No? A ver Voy a mirar A ver si tengo algún chile No tengo ni chile Debería de comprarle Lo que viene siendo En la En la vendedora Así que ahora mismo No nos interesan Las misiones Nos olvidamos Y lo que voy a ir A mejorar A ver Tendré Tendré oro Sí Tengo oro ¿Eh? Podríamos mejorar Ya nuestra azada Pues sí Vamos a ir a mejorar Nuestra azada Sí, 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 sí Ya que tenemos Dinero Pues Por lo menos Vamos a Seguir aprovechando Nos vamos a quedar A cero Nos vamos a quedar A cero De De dinero Nos vamos a quedar Con cuatro mil Porque creo que son Diez mil Lo que cuesta Así que Ahora sí que sí Estamos totalmente pobre Y Ya sí que sí Hay que esperar La primera cosecha Eh Azada Sí La azada La La mejoramos Y ahí la tenemos Diez mil Y ya está Se nos Se nos acabó Todo el dinero Voy a ir un poquito A la playa A ver si podemos Farmear algo Recoger algo De lo que haya Y os voy a enseñar Un poquito El tablón ¿Vale? Para los que no lo hayáis Visto nunca Pues mira Limpieza comunitaria Tengo una idea Hay mucha basura En el agua ¿Por qué no pescamos Un poco Para hacer el valle Más bonito Linus? Y si haces esa misión Pues te da una cinemática O te da Una fabricación Eh Nueva En este caso No sé si era una fabricación No lo sé En la página De la week De Stardew O sale la lista De misiones De este tablón Entonces te dice La misión que es Por ejemplo Te pondrá Limpieza comunitaria Y te dice Lo que te da Y tú haces Pues las misiones Que te Las que te Compense Vaya Hay algunas Que solamente Pues son Cinemáticas Especiales Exclusivas Y ya está ¿Vale? Y otras Pues si estás buscando El cien por cien Pues las tienes que hacer Si o si Porque tienes que hacer Todos los objetos De fabricación O sea Las tienes que hacer Todas Para que te vayan Dando todas Las fabricaciones Y así Poder hacerte El cien por cien Si es lo que buscas Si no es lo que buscas Bueno Pues habrá algunas Que no te interesen Habrá objetos Que tú digas Pues bueno Pues me da un poco igual Tener lo que no tener ¿Lo sabéis? Entonces Eso Voy a recoger Por aquí Algo Que no sé Si habrá Algo por aquí Y después Pues me voy a farmear Y poco más La verdad No tenemos Mucho más que hacer Solo que esperar Así que Se va a hacer Un poco pesado Pero bueno Vosotros vais a ver Cortes Y vais a ver La evolución Muchísimo más rápido Pero yo sí Que lo voy a vivir Lentamente Pero bueno A mí me gusta Farmearlo Y estar por aquí De chill Así que Me mola Me mola muchísimo Y decirme Si Estoy Me está sorprendiendo Que hay mucha gente Que es Team Mercajoja Me mola mucho La verdad Me mola Me mola mucho Que hay mucha gente Que es Team Mercajoja Y gente que ha empezado A jugar Y ha empezado Haciendo Lo de Mercajoja Directamente Directamente Se han metido En Mercajoja Así que Flipo Me gusta Y me mola Y nada Pues voy a farmear Yo un Un ratete Por aquí Ya sean piedra O ya sean En este caso Me he venido Al hierro Pero bueno Necesito de todo Porque habéis visto Que es que no tengo Una mena De nada La habilidad De el doble De gemas O este Geólogo O minero Os recomiendo 100% La de minero 100% No vais a tener Que pasar tanto rato En lo que viene siendo La mina ¿Vale? ¿Por qué no? Porque Es que la otra Es mucho mucho mejor No vais a tener Que está viniendo La mina Cada 2x3 Para farmear La verdad Es un poco pesado Eso Pero bueno Quería probar La de geólogo Por ganar Un poco más De dinero Pero creo que A la larga No merece Nada Nada La pena Así que Ya está Me quedo Por aquí Farmeando En todo este rato Que estoy pasando Aquí en la mina Yo tranquilamente Yo solido Aquí farmeando Y me lo estoy gozando He estado pensando Un poco Lo que va a ser El reto De esta serie ¿Vale? El final ¿Vale? La meta Por así decirlo Y he pensado Que solo conseguir El mercajoja Va a ser poco Porque yo creo Que si no es En esta estación Es en la primavera Del año siguiente Y el invierno Lo voy a pasar Lo voy a farmear Yo por mi cuenta Sin vosotros verlo ¿Vale? Porque en el invierno No hay cosechas No solamente Voy a tener Que estar farmeando Y tampoco es plan De que estéis viendo Eso ¿Vale? No sé A lo mejor Hago un directo Yo que sé Cualquier cosa Para pasar el invierno Lo más rápido posible Sin entretenernos mucho Bueno Intentando farmear Y conseguir Algunas cosillas Pero tampoco es que vaya a ser De lo más divertido A lo mejor Hago un vídeo Solamente del invierno Pero porque lo vaya a jugar Yo más o menos rápido Y os pongo los días Los cuales Vaya a construir cosas O ordene algo Y así sea un poco Más interesante Pero que no os voy a poner Todos los días Ni nada Entonces He estado pensando Que hacer solo el mercajoja Se va a quedar corto ¿Vale? Porque la serie va a durar Pues ya os digo Si A lo mejor El otoño Dura dos episodios O tres Como mucho Y el invierno Va a durar un episodio Lo tengo Cien por cien Claro que va a durar Un episodio Nada más Ya me lo apañaré yo Para hacerlo Solamente un episodio Entonces Y ya solo quedaría El episodio De la primavera Y yo creo que con Con dos episodios La primavera se hace Y ya tendríamos El mercajoja Completado seguro Cien por cien ¿Vale? Entonces El siguiente reto Que no sé Si os molará Si dejáis los likes Los me gusta Like y me gusta Son lo mismo ¿Vale? Pero yo soy Más o menos tonto Y lo digo De las dos maneras Si dejáis los likes Y me lo ponéis Por ahí Por los comentarios Si os molaría verlo Es comprar El objeto más caro De los juegos ¿Vale? Porque ya sabéis Que va a ser una granja Para conseguir mucho dinero El fin de la granja Es conseguir mucho dinero Y hacernos del mercajoja ¿Por qué? Porque como todo se compra Con dinero en mercajoja Pues conseguir mucho dinero Y ya está Y comprarlo todo Y entonces El reto va a ser Pues Hombre No voy a hacer Si me pongo a hacer Si me pongo a hacerlo todo Entonces tengo que subir Amistad Tengo que hacer muchas cosas Entonces Sería comprar El reloj De 10 millones O en el caso Que Es que no me acuerdo Si el reloj Tengo que hacer Mi amigo De 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 Secundarias Bueno No son secundarias Son principales Pero si que Hay que avanzar Bastante en la historia Para que a lo mejor Te desbloquee Lo del altar No lo se No tengo ni idea A lo mejor no A lo mejor Es sencillo Y se desbloquea Si se desbloquea Pues nada Me compro Lo que viene siendo El reloj Y lo tenemos en la granja Y ya se terminaría La serie Otra vez siempre Les digo Pueblo Soy tonto Soy tontísimo Entonces O Si no puedo comprar El reloj Pues llegar a los 10 millones Una vez que tenga Completado ya El mercajaja Tener 10 millones Ahí Y una vez que lo tengamos Pues ya Entonces Si que podemos dar Por válido Lo que vendría siendo El juego Decidme si os mola La idea Yo creo Que es muy Muy buena idea Y que puede ser Muy interesante Para Para todos Así que Ya está Solamente Pues si me ponéis Eso por los comentarios Os lo agradecería Hemos dicho que todo esto Lo vamos a vender Hombre Las geodas no Pero todo lo demás Si que lo vamos a vender Vamos a dejar esto por aquí Vamos a dormir Y mañana será otro día Vamos allá Y ahora mismo Los días van a ser así Entonces va a ser Un poquito más rápido Subimos de Nivel de combate Y hemos ganado Y hemos ganado Unos cuantos dólares ¿No? Muy poquito Por eso No merece la pena El tema del geólogo No merece Nada 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 la pena Merece mucho más La pena El de minero Y no tienes que ir Tantas veces a la mina Farmeas mucho mejor Mucho más rápido Y ya os digo Es mucho mucho más cómodo Voy a mover esto Que me está dando Un poco de no sé qué Verlo ahí Separado Ahora ya sí que sí Lo veo más juntito Y lo veo mejor A ver qué tal Ha quedado esto Ha quedado de maravilla Lo que pasa Que no sé Dónde voy a pegar Los edificios Quiero ir A mejorar O a comprarme un silo O a mejorar La cabaña directamente Puede ser que Que me ponga A mejorar el corral Yo creo que sí Va a ser mejorar El corral Pero no tenemos dinero Problemas No hay dinero Ahora mismo Para mejorar el corral Vale Pues Bueno Yo me lo llevo todo Y lo que pueda comprar Pues eso hacemos ¿Vale? Porque no No voy a poder mejorar Lo que viene siendo el corral Y creo que Lo de las Lo del caballo Tampoco lo puedo comprar Porque son 10.000 Si no recuerdo mal ¿Vale? Así que Ahora no No llegamos Y lo vemos Vamos a ver Qué podemos hacer Podemos mejorar No Cuesta 20.000 Tú El cobertizo grande Cuesta 20.000 O sea Eso va a esperar El corral de lujo Cuesta 20.000 Nada Esto cuesta 10.000 Lo que os digo No vamos a poder comprar Nada Excepto Esto costaba 15.000 Tú no me he dado cuenta De lo que se costaba Excepto un silito Vamos a dejar el silo Haciéndose Tranquilamente Dejamos esto Haciéndose Y lo siguiente Va a ser El corral ¿Vale? Todo esto Lo vamos a ocupar Yo creo que sí Ahí podemos Meter otro silo más Y yo ya creo Que con eso Ya tenemos Hilos Para echar Todo Para echar Todo lo que queda El silo es muy Muy barato Así que merece Mucho la pena Y bueno Lo dejamos ahí Mientras se va haciendo Pues ya está Tranquilamente Vamos A la mina Voy a farmear Un poquito Voy a tardar poco Porque no Tengo mucha energía Entonces Vamos a tardar poquito Y vamos a irnos A nivel 100 ¿Vale? Quiero conseguir Un poco de oro Y dejarlo por ahí guardado Ya vale Una preguntita Pues He estado mirando Antes de empezar A grabar Y todo eso He estado mirando Mi carpeta De vídeos Que tengo Y tengo Vídeos De mi Granja Antigua ¿Vale? Entonces No sé Si hacer un pequeño Short O un pequeño Vídeo O sacar Short De ahí De De mi granja De la que tengo Al 100% Y tengo directos Directos Guardados De hace un montón De tiempo No sé 4 años A lo mejor Puede ser Yo que sé Que rápido pasa el tiempo Por dios Parece que fue ayer Cuando empecé a jugar Estar de Vale Pero que vas Ahora ya 4 años 5 Pues por ahí No sé De qué tiempo Son los directos Tengo que mirar A ver cuándo Se hicieron esos directos Y ya os digo Son Son vídeos Que ya la granja Estaba bastante avanzada Por lo que he estado viendo He estado mirando Un par de ellos Y ya estaban En iridio Lo tenía todo en iridio Tenía el cetro De teleport O sea Ya estaba la granja Bien avanzada Entonces No sé si poner Todo eso Subirlo Como directos Enteros O editarlo un poquito Y cortar las partes Un poco más aburridas O subirlo Al completo Porque Estoy pensando en eliminarlo Porque tengo ahí Todo eso Ocupando espacio Pero no me gustaría Borrarlo Sabéis Entonces me gustaría Tenerlo guardado De alguna manera Y que no me ocupara espacio Entonces la mejor forma Es tenerlo en YouTube Porque ahí no te ocupan espacio Y lo puedes eliminar Porque ya Los tienes ahí Y si algún momento Los quieres descargar O cualquier cosa Pues ya los tienes Dentro de tu cuenta Y es una muy buena forma De tenerlo guardado Entonces no sé Si hacer Pues estaba Batú No me estaba dando problema Ni nada No sé si Si eso Si hacer una carpeta Poniendo Una lista de reproducción Poniendo directos antiguos De mi primera granja No sé No sé cómo Lo llamaré Pero vaya No tengo ni idea Y también Pues no sé si sacar short Que yo creo que sí Que de ahí se pueden sacar short Muy interesante Ten en cuenta Que esa época Fue la que más duro Le daba yo Al Stardew Ahí se pueden sacar Cositas bastante interesantes Y ahora que se ha puesto Esto de moda De short Mi perra se pone a ladrar No sé por qué Vale Parece que Que se ha callado No lo sé Parece que sí Se ha autoconvencido ella De que se tenía que callar Y se ha callado Vamos a vender Todo esto Que tengo por aquí Dando por saco ¿No? Que tenía Todo Tenía todo El inventario lleno Lo tenía lleno Tú Vamos a vender cosas Espérate Aquí hay setas Que Yo no sé si las setas Van a ser importantes O no van a ser importantes Yo las voy a dejar aquí Guardadas Por si acaso Y lo demás Sí que lo voy a vender Sin contemplaciones Lo vamos a vender Todo esto Ahora sí Que voy a vender Vender Ahora sí que sí Voy a poner estas cosas Ya aquí dentro Voy a dormir Vamos a pasar de día Y ahora después Me voy a entretener En un día En hacer esto La verdad Vamos a dormir Podría ir a abrir Todas estas geodas También Podría ser interesante Para seguir donando Y poquito a poco Pues vamos ganando Algo de dinero No es mucho dinero Lo que se va ganando Pero bueno Poquito a poco Pues iremos para Para arriba Vale Ya tenemos 8 mil y pico Así que está bastante bien Tenemos la azada de oro Ya conseguida Y nada Voy aquí a los animales Y voy a ordenar Todo esto Y voy a ir a por la azada Vale Ok Vamos a recoger La azada ya Pues Que nos queda Para mejorar de oro La guadaña Que una vez que ponga El puente La podremos conseguir Y bueno La regadera También la podríamos mejorar Pero bueno Esos son gastos Que ahora mismo No nos podemos permitir A lo mejor Hacerla de hierro Si que la podemos hacer Pero hacerla de oro Es bastante costoso Porque son 5 mil de hierro Y 10 mil de oro Son 15 mil Que ahora mismo Nos viene muy bien Para yo que sé Hacer cualquier otra construcción Que nos pueda venir mejor Como por ejemplo El caballo Mejorar Hacer el invernadero Y poner grosellas Sería lo suyo ¿Eh? Sería lo suyo Comprar un par de grosellas O Comprar grosellas ¿Eh? Invertir en grosellas ¿Cuánto Tendrá el invernadero? Da igual Lo que tenga en realidad Yo con comprar 100 Tengo más que suficiente Bueno 100 son muchas 50 a lo mejor Y ya después de ahí Voy sacando Con las semilladoras Entonces de ahí No No tengo problemas Por eso A ver si podemos donar algo El museo Si que me gustaría Completarlo Porque ya que te dan Cositas Encima Te dan Pues eso Cosas Interesantes Pues me mola Completarlo siempre ¿Solo uno? Madre mía Solo teníamos uno Lo bueno Que de las geodas Hemos sacado por ejemplo El mármol Y lo podemos vender Podemos vender La oceanita Todos los minerales Que nos dé Lo La geoda La podemos vender Y así pues Nos ganamos El dinero Que nos hemos gastado En geodas La verdad Bueno Nueva Aparece la bruja Chavales Vamos a tener gallinas Huevos negros Ya Vamos a tener Gallinas negras Las cuales Vamos a conseguir Pues Cositas Muy Muy Interesantes Ahora si que vamos a tener Vamos a conseguir Un poquito más de dinero De las mayonesas Y En un futuro Pues eliminaremos Todas Casi todas las gallinas Normales Y dejaremos Todas gallinas Oscuras Que Yo creo que son Las mejores Las cuales No van a dar Más dinero Y eso Que va Es mucho Mucho mejor Que tener Las gallinas Normales Vale Tarda el mismo Tiempo en darte El huevo Tarda lo mismo En ponerlo Así que Mucho más rentable Tener Tener las gallinas Oscuras Vale He estado replantando Un poquito He puesto por aquí Jarabe de arce O sea bellotas De roble Que diga Jarabe de arce No Jarabe de Resina Joder Con el jarabe La resina De De roble Y Para conseguirlas Para hacer un montón De De barriles Que en un futuro Pues haremos un montón De barriles Ya que Lo que queremos Es eso Es Conseguir Pues Un montón De dinero Entonces Lo suyo La mejor forma De hacerlo Es hacer vinos Y ¿Cuál es la mejor Forma Para hacer vino? Pues tener un montón De barriles Un montón De plantaciones Y listo Creo que Robin Ya ha terminado De hacer El silo Así que Podemos limpiar Un poquito Todas las zonas Estas Que nos estén Molestando a nosotros Las que están Más cerca De De la gallina Nos da un poco Más igual Pero por ejemplo Esta que está Aquí en mitad Del paso Pues sí que Me está molestando La verdad Todas las semillas Que crezcan Entre los árboles Las vamos a romper Igual que esa Ya Solamente Quiero que crezcan Los árboles Que a mí me interesan Y todo esto Pues irlo Quitando Ya hemos No Todavía no hemos llenado Vale Creía que la habíamos Llenado ya Y digo Madre mía Que velocidad Para llenar las cosas Todo esto También lo quiero quitar Quiero abrir un paso Ahora para Y esto ya lo quitaré Vale Ese árbol lo quitaré De ahí en medio Porque está ahí en medio La verdad Y todo esto Lo quiero quitar también Porque Eso Quiero abrir un paso Para los cultivos Y que no esté pegando Todo eso Con mis cultivos Entonces Vamos a abrirlo Por aquí Ya tenemos el paso abierto Y ahora todo esto El tren está pasando Por Stardew Valley Bueno No nos interesa mucho Y Lo dejamos limpito Perfecto Ahora sí que sí Parece Otra granja Esto Y Y ahora voy a hacerle Los caminos No sé muy bien Cómo le voy a hacer Los caminos No sé si hacerlo Aquí pegado Una línea recta Desde la casa No lo sé Vale Porque no sé Cuánto hueco Va a quedar A un lado y a otro Y no sé si pondré Más cultivos A lo mejor Solamente con estos cultivos Tenemos más que suficiente Incluso agrandarlo Un poquito más Por aquí abajo Pero es que por abajo El problema son estas cosas Que no No me gustan nada Vale Y aquí tampoco Es que quede mucho más espacio Entonces No sé Va a ser Va a ser complicado Buscarle un hueco A los cultivos O tener unos cultivos Grandes Vale Entonces no quiero Que se acerquen mucho A las plantas Esto Porque si no Después cuando venga A quitarlo Seguro que me llevo Los árboles Y no No es lo suyo La verdad Ahora sí que vamos a tener Heno Pero Heno suficiente Para un montón de tiempo Incluso Quiero construir otro Aunque no vayamos a tener Tantos animales Pero No quiero estar Preocupado De ir a comprar Heno Los silos Son súper baratos Son Chiquititos No ocupan mucho espacio Lo puedes poner En casi cualquier Sitio Y Y mira todo Lo que nos hemos quitado Nos lo hemos quitado Casi todo Excepto Este puñadito De aquí arriba Que está la gallina Ahí cerca Mira Tenemos 720 Así que Ya tenemos Más que de sobra Y lo dicho Esto Lo quiero quitar De aquí Ahí está intentando Crecer uno Que no sé si va a poder Crecer Pero bueno Si no crece No pasa nada He plantado un montón Así que Ya está Dejamos todo esto Por aquí Y vamos a hacer Los caminos Vamos a hacer caminos Voy a vender Lo que viene siendo La mayonesa Y esto sí que No sé muy bien Cómo Cómo hacer Los caminos De aquí Vamos a hacer Un boceto Así en grosso modo Vamos a hacer Un pequeño bocetillo Así que Me quiero llevar Esto Y la piedra Que es lo único Que voy a utilizar Ahora mismo Piedra Y después A lo mejor Le cambiamos Un poco Las Los suelos Sabéis Ponemos Solo un poco Diferentes Para que no sea Todo igual Pues sí Un poquito Diferente A ver si encuentro El carbón Gracias Voy a dejar El oro Haciéndose Que es lo que más Tarda Entonces Dejamos eso Ahí haciéndose Y nos vamos Ya he pasado Todos los cofres Ahí Bueno Pues Ya está Un poco más Ordenado No sé si hacerlo De tres Uno Dos Tres A ver Lo que pasa Que de tres Es un gasto De piedra Increíble ¿No? Queda mucho mejor Las cosas como son Queda mucho 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 mejor Pero es que es un gasto De piedra Muy 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 Grande ¿No? Vamos a hacer unos cuantos más De suelo La construcción Sí que la voy a poner Porque no sé Me mola Y a mí siempre me mola Ve como la gente Va haciendo su granjita Así que yo Creo que a vosotros También os molará Y eso En los comentarios Pues también me podéis Poner ideas De decirme Pues leyen Pon esto aquí Pon esto allá Yo he jugado a esta granja Creo que la mejor manera De poner los cultivos Es en esta zona ¿Sabes? Entonces ponedmelo vosotros Por ahí También por los comentarios Y yo estoy totalmente abierto A escuchar ideas Y más Si son ideas buenas Pues Pues mira Vale La idea es esta ¿Vale? Entonces ¿Cuántos huecos quedan? Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Porque aquí No se puede arar ¿Verdad? No se puede arar Entonces el máximo Es aquí Cuatro Cuatro Nada No nos da para nada Entonces Y si quito uno Son cinco Y riega dos para allá Dos para acá Si quito uno Si que podría poner Un Unas personas de iridio Y tener todo esto De cosecha Si que lo podría tener ¿Y aquí cuántos son? Uno Bueno Aquí son muchos Pero Aquí a donde está El límite Este Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Pero al límite Entonces en esta zona No me gustaría No sé si quitar uno de aquí Pero mira Si quitamos uno Se ve bien ¿Vale? No se ven mal Tampoco No se ve tan bien Pero no se ve mal Entonces Lo podemos hacer de dos ¿No? Dejádmelo vosotros por ahí Por los comentarios También a ver Ahí tampoco quedaba centrado ¿No? Un segundo Estoy probando Estoy probando cosas Tampoco Da igual Porque me como lo mismo ¿Sabes? Y si lo pongo aquí Me estoy Si lo pongo aquí Me estoy comiendo aquí Y si lo pongo aquí Me estoy comiendo aquí Entonces Podemos hacer tres Pero en ese lado Y este Pues tenerlo así Lo podemos dejar de tres Nunca he tenido caminos de tres Entonces Ninguna granja Podemos dejarlo de tres Y así podemos tener aquí Para las cosechas Yo que sé Por ejemplo No sé Por si aquí A lo mejor no nos cabe mucho Pues tener unas cuantas cosechas más Por ahí Que en un futuro No tenemos cosecha Y tenemos cualquier otra cosa Bueno Pues podemos tener cualquier otra cosa Siempre podemos poner Cabañas O lo que sea ¿Vale? Entonces Y aquí Pongo una pequeña cabaña O lo que sea Entonces También me molaría Claro Pero es que no da No da bien No da nada bien Tío El camino este Hacerlo de tres Me molaría mucho A ver un segundo Que solo puedo llegar hasta ahí Esto lo podemos dejar por ahí Y quedar como un poco feo ¿No? Un poco Bastante feo La verdad Otras La casa Es que ahí Está muy mal colocada No se puede mover la casa La casa Sí que sí No se puede mover Porque me gustaría Que ese fuese De tres También El camino principal Me gustaría Que fuese de tres Es así ¿Sabéis? Aquí pues siempre Se le puede poner Una cabaña Tener una cabaña ahí Que tape ese hueco Y se acabó Pero es que ahí Queda muy mal Ahí Bueno Todavía te lo puedo comprar ¿No? Le podemos poner A ver Un segundo A ver si encuentro Esto Dámelo Ahí No sé ¿No? Y parece ser Que pues mira Y aquí tener otro tipo de suelo Y a lo mejor Así Lo Lo disimula Un poquito más Pero Me mola tener Un camino de tres Aquí En la principal En la calle principal Entre comillas ¿Vale? Entonces Lo voy a poner De tres La verdad es que me mola Me mola Aquí No me mola tanto ¿Sabes? Entonces Esto Se va a perder Se va a perder Porque lo del abuelo Sí que es verdad Que se nota Que Que dedo Entonces Lo dejamos así Yo creo que mola La verdad Y el invernadero Creo que lo echaré Para atrás Y Y le haré Unos caminos guays ¿Vale? Y después aquí Aquí también lo podríamos Hacer de tres ¿Verdad? Aunque después En la salida A ver como choca Que en la salida Va muy bien Así Entonces no sé No sé si hacerlo De tres O no Ahora mismo Ahora mismo se va a quedar De dos Y este Se tiene que dar De dos Y aquí pues Deberíamos hacer un caminito Aunque sea así Más o menos ¿Sabes? Así Más o menos así ¿No? Sí No lo sé Así más o menos Lo voy a dejar Ya veremos A ver lo que ponemos Por aquí Uy Quería quitar ese Eso Así Sí Me gusta más así Vale Y esto pues Hacerle camino Por aquí Ahí está Hasta el final Vale Y yo creo que Que muy bien ¿No? Bastante bien replanteadas ¿No? Más o menos Está Bien la idea Ahora ¿Qué suelo Le ponemos A los cultivos? Porque me gustaría Ponerle un suelo Diferente Vamos a dormir Y lo vemos Ya sé que el episodio Anterior también Estuvimos Organizando un poco La granja Pero bueno Hoy es un poco Más decoración Y un poco más Nivel experto Ya No Pero no sé Estamos aclarando Un poquillo El temario aquí Oro no tenemos ya ¿No? Bueno si me quedan Dos Está bien Porque diría Yo solo puedo poner Uno Así que De los demás Perfecto Oro ya no tenemos Más Así que ya mismo Tendré que ir a Farmear otra vez Vamos a dormir Directamente Vamos a dormir Y ya hemos Pasado la primera Semana de otoño Voy a jugar un poco Más Porque No sé No sé Cómo de largo Se habrá quedado El vídeo Yo creo que ha quedado Cortito Porque La verdad es que La mayoría He estado Farmeando yo Y ahora tengo Que ir a farmear más Quiero mirar La reina de la salsa Aquí rápidamente Tortilla de maíz Has aprendido a cocinar Y Y Y Tenemos 12.000 No tenemos dinero Para nada Vale Para nada Quiero ir a la vendedora Y Mirar Lo del suelo este Que no sé Que suelo Le voy a poner Pero le vamos a poner Ya suelo Y lo vamos a enganchar Aquí Creo yo Y Y lo vemos Os recomiendo Que siempre Que vengáis Aquí A la vendedora Que Ya os paséis Por aquí Por el Por el bosque Y os llevéis Pues Las cositas Del bosque La verdad Lo recomiendo Porque Después Si tienes que venir Expresamente Al bosque Da un poco De pereza Así que Cada vez que vengáis A la vendedora Que tenéis que venir Dos veces a la semana Nada más Pues si os pasáis Por el bosque Y os lleváis Ya La madera noble Pues ya no tienes que venir Expresamente A farmearla ¿Sabéis? Os va a resultar Más Más a menos Llevarlo Lo digo Porque después La madera noble Hasta Mitigame Más o menos Os va a hacer falta Después ya No os va a hacer falta Os va a sobrar Como todo Va a empezar a sobrar Pero bueno Y bueno Ahora es más fácil Porque si conseguís Semillas Que os dan semillas Aquí Podéis plantar Los árboles En vuestra Granja Y después Farmearlos La verdad Es más Es más sencillo Ahora Antiguamente Bueno Cuando yo empecé A jugar Solo Podía venir A farmear 12 de madera noble Si no cogía Pues la granja Por ejemplo De La granja forestal Si elegía La granja forestal Pues Podía farmear Un poco más Mira No ha dado Una semilla De caoba Si sembráis Esto Os va a dar Un árbol El cual Pues Os va a dar Madera noble Cuando lo taléis Así que lo dejamos Por ahí Ya lo talaremos Siempre que os de una semilla Pone enlas Y así pues La podéis instalar En un futuro Ok Voy a Mirar Vamos a mirar A ver lo que podemos hacer No sé que suelo Ponerle a esto No sé si ponerle Ladrillo Ladrillo No me gustaría Suelo de tablones Rústico O suelo de madera Normal O este Camino de madera Pero el camino Tampoco me mola Entonces Le quería Este Creo yo Creo que vamos a poner Este En lo que viene siendo El filo De los cultivos ¿Vale? Después lo podemos Modificar Si veo Que no Que no nos mola Pero yo creo que sí Que es el Que mejor va a quedar ¿No? Ahora pondré Otra vez Los espantapájaros Ahí estamos Y lo vamos a dejar Por aquí Voy a hacer esto Y Y lo siguiente Pues nos vamos a ir a Me voy a ir a la mina Y Y voy a farmear un poco Porque hace falta Hace falta cosillas Eh Voy a jugar Lo he estado pensando Voy a jugar Hasta que crezca La primera cosecha Una vez que crezca La primera cosecha Dejamos Ostras Dejamos el Lo vendemos Y todo eso Dejamos el vídeo Eh Soy tonto Porque no estoy poniendo Los espantapájaros Porque ¿Por qué? Porque He estado tontito Puede ser ¿No? Que esté un poquito Tonto Ahí Y este Pues por aquí Sí Por ahí Eh Vale Eso Que voy a dejar Voy a jugar Hasta que salga La primera cosecha La vendemos Y Y cortamos el vídeo Y así son dos vídeos De temporada ¿Vale? Porque creo que lo más interesante Es cuando Vayamos a vender Las cosechas Esto lo voy a poner aquí Y ya queda totalmente Simétrico Más o menos ¿No? Bueno No está totalmente simétrico Porque deberían de venir Un poco más por aquí Pero bueno Eh Está todo cubierto Que es lo importante Así que Ya está Eh Creo que ha quedado Bastante Bastante Bien La verdad Me gusta como ha quedado Me gusta mucho Después a lo mejor Pues Todo esto La granja esta Que es un poco Regular Pero Todo esto Se puede hacer De dos De dos No Porque aquí Después hay que moverlo Uno más Para acá Pero bueno Más o menos Esta va a ser la idea ¿Vale? Más o menos Esa va a ser la idea Así que dejamos todo ese suelo Por ahí puesto Y Y ya está Uy Que se me apagan Ok Hemos vuelto Y mirad lo que he conseguido Poquita cosa Pero bueno Hemos conseguido 73 de De cobre Que era lo que Estaba buscando Porque No teníamos cobre ninguno Era lo que menos teníamos Ahora ya tenemos 91 Ya es algo más Razonable Y más asequible Y ¿Qué podemos dejar haciéndose? Podría dejar haciéndose El hierro Porque es lo que más tarda en hacerse Y ya está No es por nada Sino porque Es lo que más tarda en hacerse Porque el cobre Tarda muy poquillo Y si en algún momento Necesitamos cobre Pues Con hacer un Hacerlo mientras estamos Haciendo otras cosillas Se puede hacer Vamos a empezar otra semana Vamos allá Empezamos día 8 Creo que ahora sí Que lo voy a poner Un poco más rápido Porque Voy a estar farmeando Y Incluso Algún día Incluso Podré dormir Directamente Saldré Veré a ver Lo que se puede hacer Y si no se puede hacer Es gran cosa Pues nada Estamos En temporada Están repletos Quiero recoger Unas cuantas Pero he perdido Mi cesta Vale Podremos hacer Alguna misión También Y algunas cosillas Así Vale Así que Vamos allá Vamos a darle Cañida a esto Vamos a pasar Unos cuantos días Y para vosotros Van a pasar voladas Pero para mí No van a ser tan rápidos Pero bueno Ha salido un nuevo pollito Ok Pues ya tenemos Tenemos esto Ahora ya sí que sí Podemos Poner el huevo Este negro Aquí Y ya empezará A darnos Pues la gallina Oscura Vale Así que Nada Vamos a poner esto Aquí a hacer Recogemos esto Pum 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 Y Y listo Nos podemos ir Ok Ya hemos llegado Al día 13 Bueno Al día 14 Hemos dormido Al día 13 Vais a ver El pequeño cambio Bueno No ha habido mucho cambio Solo en el dinero La verdad He estado ganando Un poquito de dinero Eso sí es verdad He ido a la mina Varias veces He vendido Bastantes minerales Cositas He hecho recolección También Cositas Que he hecho Para vender El tema de todas Las gallinas Etcétera Etcétera Entonces pues He ido Recaudando No sé cuánto dinero Teníamos cuando Lo he dejado Pero no sé Si eran 10.000 Y ahora tenemos 25.000 Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Vender El El producto Y vamos a comprar Las nuevas Las nuevas Calabazas Ya ha nacido El pollito negro Ahora mismo No voy a meter Ningún huevo Ahí Porque quiero poner Huevos negros Nada más Huevos oscuros Entonces Ahora mismo Pues nada Hasta que la gallina Esta oscura No crezca Y que no empiecen A dar huevos Para ponerlos Ahí a incubar Pues no habrá Ninguna Ninguna más Mira ya están Empezando a crecer Arbolitos aquí De los que he plantado También Buena noticia Todo Y vamos a ir A lo interesante Vamos a ir A nuestra Cosecha Que debe de estar Lista Entera No ha salido Ninguna gigante Mala suerte Eran 192 190 ¿No? Entonces Vamos a comprar Otras 190 Tenemos 19 O sea Hay que comprar Unas cuantas menos Así que Bien Si ya tenemos Unas cuantas Pues mira Eso que nos vamos A ir ahorrando Ese árbol Lo tengo que quitar Ahora mismo No lo voy a quitar Pero bueno Me voy a llevar El jarabe este Para después hacer Lo que viene siendo Eh Los barriles Vaya Y este sonidito Me encanta La verdad Decidme Que sonido Que sonido Para vosotros De Stardew Valley Cual es Vuestro sonido favorito ¿Vale? Cual es El que más Os mola Debería haberle hecho La captura De Bueno Cuando sea Día 28 Le hacemos la captura Que estarán Todas las calabazas Crecidas Y Le hacemos una captura Aquí a la granjita O sea En el siguiente episodio Y os la pondré En Discord ¿Vale? Que también lo tenéis Ahí abajo en la descripción Que si alguien Quiere Meterse Pues es totalmente Gratuito Y por ahí Pues voy publicando Todos los vídeos Para los miembros Tengo que hacer Algún apartado En cuanto que empiece A haber algún miembro Empezaré Yo que sé A hacer apartados Para miembros Cositas ¿Vale? Y lo veréis también Por Discord Así que Pero al Discord Podéis entrar Todos ¿Vale? No No voy a Vale Que no es exclusivo Para nadie Que es totalmente Gratuito Y podéis entrar Todos los que queráis Me voy a Vender una Para ver cuánto dinero Vale ahí Porque esto siempre He tenido dudas Y ahora vamos a mirar El precio De Mercajoja Y el precio De 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 Pierre También ¿Vale? Vamos a mirarlo Todo Vamos a comparar Precios A ver cuál Es el que nos da Más Más beneficio Y el que nos dé Más beneficio Pues en ese Lo vendemos Claramente Y después Voy a mirar A ver a qué precio Me venden las calabazas Mercajoja Espero que me lo venda Bastante más barata Y espero Que una vez Que completemos El Mercajoja Nos Nos hagan Mejores precios En plan Que nos cueste Más barato Las cosas Aquí cuesta 100 la calabaza Y nos daría Ostras Bueno 8800 Vale 8800 Por las 25 Calabazas normales Vamos a ver Cuánto nos daría Mercajoja Vaya No sé Si se puede vender Creo que sí Que se puede vender En Mercajoja También Vaya Espero que sí Si se puede vender En Pierre Pienso que aquí También se podrá vender No Aquí no se puede vender Ah Pues no se puede vender Qué rollo No Lo suyo Es que te dejará venderlo Y vale 100 Las calabazas Así que Nada Teníamos 19 Hay que comprar Hasta 190 Vamos a comprar 171 ¿No? Si Tenemos 19 Pues 171 Y a volar Y ya con eso Pues tendríamos La 190 Para Para sembrar Entonces La voy a vender Don de Pierre No sé si venderla Don de Pierre Porque en realidad Ahora no tenemos Prisa para conseguir El dinero Entonces a lo mejor Las vendo Las vendo aquí ¿Sabe? Debería de comprar Alguna Grosella Ahora que estoy aquí Debería de comprar Grosellas ¿Verdad? Para cuando tengamos El invernadero Tener las grosellas Lista Pero son 240 Por cada grosella Vamos a comprar Todo de grosellas Todo lo que podamos Son 30 Justo Vale Y Vendemos Lo que vienen siendo Las calabazas Vamos a sembrar Claramente Y Las vendemos Sembramos Y dejamos ya El episodio por aquí Y ya en el próximo Capítulo Terminamos El otoño Y Y vemos a ver Cuanto hemos sacado De beneficio Yo espero que en otoño Podamos ya mejorar Lo que es el invernadero Arreglarlo Vaya Yo creo que si Porque ahora vamos a conseguir Bastante dinero Tened en cuenta Que todo esto Va a ser beneficio Limpio Yo ya he comprado La grosella He comprado Las semillas Que tenía que comprar Así que No tengo Nada más Aquí estaba Mi semilla 190 Por aquí Las cogemos Estas semillas Las voy a guardar Ya que La líes Ahí estamos Las guardamos Y esas pues Para cuando Tengamos el invernadero Las ponemos Aunque solo sean 30 Mira ahí A donde me faltaba El fertilizante Pero bueno No pasa nada Esa Ponemos las 30 Y una vez Que estén las 30 Pues cuando empieza A dar frutos Pues con una semilladora Vas consiguiendo Más semillas Y así es como se multiplica No hay ningún secreto La verdad Igual que cuando Eso Empezamos a hacer Carambolas Tengo una mezcla Voy sembrando Una carambola Después voy sacando Dos carambolas Y así Y poquito a poco Pues vamos a ir sacando El mejor producto En invierno Vamos a hacer eso Ya os digo Eso va a ser Un poquito más aburrido Porque es un poco Es un proceso más lento Es Es más solitario ¿Sabes? No No es tan dinámico Pero bueno No pasa nada Lo haremos Y mira que bien ha quedado El huerto Cuando lo tienes Totalmente automatizado Es lo mejor Es lo mejor Mira Ya está Es lo único que he tenido que hacer Es verdad que al principio de temporada Pues sí que hay que regarlo Hay que ararlo Pero bueno Nada más ¿Sabes? Y ya después Pues son todos beneficios Y la verdad Es que se hace muy bien Porque después de mitad de temporada Como habéis visto No hay que ni ararlo Ni regarlo Ni nada Es una maravilla La verdad Es una locura Maravilla Entonces Yo creo que por hoy Hemos terminado Creo que Ha quedado Un video Bastante Decente Hemos organizado Hemos Terminado Hemos vendido Nuestras calabazas Hemos plantado Bueno Hemos hecho Un montón de cosas Hemos farmeado También Así que Ha sido un episodio Super 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 Completo Y que no merece Más Los productos Artesanales Vinos Quesos Aceite Etcétera Valen un 40% Más Todos los cultivos Crecen un 10% Más rápido Yo siempre Cojo artesano Porque hay que mirar Para futuro Y siempre Vamos a vender Vamos a empezar A vender Lo que viene siendo Los vinos Los quesos Las mayonesas También O sea Todo Es mucho mejor Si tenemos esto Así que Cogemos artesano Si estuvieseis en multijugado Pues podría ir Coger Cada uno Y ya está Hemos conseguido 87.000 Vale 87.000 De oro Tenemos 87.000 En el próximo Capítulo Episodio Tenemos Invernadero Invernadero Y justo Justo Para Tener El autobús Vale Y ya vamos a desbloquear Desierto Y todo El siguiente Capítulo Pinta Bastante bien Va a ser Muy Muy entretenido A lo mejor Tenemos un invierno Un poquito Má Más guay Vale Tenemos la Tenemos la feria También Pero bueno Eso no va a ser importante Yo conseguí La La fruta estelar Tengo más que de sobra Eso lo farmearé Yo fuera de cámara Seguramente O enseñaré un poquito Cómo funciona la feria Para la gente Que va llegando nueva Y todo eso Y que a lo mejor Se incorpora nueva A Star Valley Y es la primera serie Que ve Pues para Que la vea Y para que vea Cómo funciona Y lo que merece la pena Y lo que no merece la pena Pero después Farmear los puntos Lo farmearé yo Tranquilamente Y ya está Así que lo he dicho Espero que os haya gustado Llevo dos horas y media Grabando La verdad Es que ha sido Bastante esfuerzo Pero bueno Yo creo que así Queda un poco más dinámica La serie Yo creo que sí Que mola bastante más Porque veis lo que es interesante Vamos más al grano Porque no es una serie La cual queramos verlo todo Como hicimos con expande Que con expande Está toda la serie subida Al igual que por ejemplo Si queréis ver Todos los directos Que tengo De mi granja Que tengo al 100% Pues también Lo puedo subir todo Y ahí lo veis Todo densamente O la granja forestal También se subieron Bastantes vídeos De cómo lo hacía Paso a paso Hay varias granjas Las cuales Tengo subidas Paso a paso La más reciente Es la del expande Que si la queréis ver Pues la podéis ver Y después La parte que no hicimos En expande Que es la de la isla Jengibre Bueno La tengo en el canal También al 100% Porque tengo una granja Al 100% Y ahí se ve también Cuando sacaron La 1.5 Así que lo he dicho Espero que os haya gustado Que os haya gustado Así que si dejáis Un like Un comentario Ahora aparecerá La lista de reproducción Al completo Para que veáis Los vídeos Que no hayáis visto Si vais más adelante Más atrás Etcétera Etcétera Eso ya cada uno Como vaya a su ritmo Así que lo he dicho Muchas muchas gracias Por pasaros Y nada más Que nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao